¿Qué es el significado de la palabra estándar? Es algo considerado por una autoridad o por consenso general como base de comparación en un modelo aprobado, un objeto visto como de tamaño o forma usual en su clase para compararlo con el resto, una regla o principio que es usada como base a juzgar algo que podría aplicarse para nuestro caso, y un requerimiento de calidad, cantidad, nivel o grado medio o lo considerado normal. Muchas veces por temas de salud, muchas veces por temas de leyes nacionales, influencian para que el estándar esté en continuo cambio. El concepto de raza es el conjunto de individuos que presentan caracteres comunes, que los distingue de otros representantes de su misma especie y que los transmiten genéticamente. ¿Qué son los comienzos de los estándares? Son difíciles de saber, pero hay ciertas cosas que están documentadas históricamente. Hay muchas razas que tienen miles de años de existencia, algunas casi incambiadas, otras que han variado mucho. Y han existido muchas formas diferentes de transmitir los estándares. Muchas veces se hacían tipo coplas o escritos o por apuntes que se encontraban históricamente. Yo traje como una forma de ejemplo de una de las primeras descripciones escritas tipo estándares que encontramos. Y es la descripción de un greyhound en 1486, que dice en unas pocas líneas lo que básicamente sigue siendo muy aplicable para lo que es un greyhound hoy en día. La cabeza como una serpiente, el cuello de un pato, la espalda de una viga, los lados de un brin que es un tipo pescado, o sea que son aplanados, los pies como un gato y la cola como una rata. Esa es una explicación bien sencilla que todavía hoy se puede aplicar y que ya sería como los inicios de los estándares escritos. Luego tenemos la historia moderna del estándar, que es a fines del siglo XIX, se agrupan criadores y empiezan a crear agrupaciones zonales, regionales, nacionales, o internacionales. En esta figura estoy mostrando un cuadro que ya lo mostró Elías Duarte, y dio más explicaciones, da la casualidad que estamos usando la misma imagen, pero es muy típica, entonces por eso debe ser. En la actualidad hay cuatro grandes agrupaciones mundiales que emiten estándares de raza. La FSI, que es la agrupación a la que pertenecemos nosotros y ustedes, brasileños, uruguayos y casi toda Latinoamérica. El Kennel Club, que es la más antigua, que es la inglesa. El AKC, que es el American Kennel Club, que es de Estados Unidos, y Canadian Kennel Club. Después están Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, pero en general ellos siguen los estándares creados en estas cuatro agrupaciones. La Federación Cinológica Internacional, la FSI, es la mayor organización mundial al respecto. Abarca 99 países, reconoce 346 razas, tenemos pertenecientes a los países de la FSI, 9.500 jueces, y se realizan más de 5.000 exposiciones en las que se otorga el título internacional por año. Todos los miembros de la FSI utilizan los mismos estándares y son publicados en cuatro idiomas oficiales, en inglés, español, alemán y francés. Es por eso que da tanto trabajo, y hay veces algunas reclamaciones por los tiempos para tener actualizados todos los estándares, y en los cuatro idiomas. Hay veces que no es muy fácil conseguir las traducciones, ya que hay que buscar gente que hable muy bien el idioma y que conozca el idioma sinófilo y pueda interpretar en los distintos idiomas lo que realmente quiere transmitir el estándar. Nosotros en la FSI siempre tratamos de respetar lo más posible los estándares de la raza del país de origen, sea miembro o no de la FSI. Esperamos lo mismo del resto de las organizaciones, no siempre es así, pero nosotros lo hacemos de esta forma porque pensamos que es la forma más justa y la forma más fácil de evitar interpretaciones erróneas y que de pronto los estándares los cambie gente que realmente no tiene los conocimientos suficientes como para hacer ese tipo de cambios. Es una cuestión de reciprocidad y de respeto, y realmente nosotros esperamos que las demás agrupaciones hicieran lo mismo con los estándares de los países a los que pertenecen a la FSI. La gran importancia de los estándares es a distintos niveles, para los jueces son la referencia en la que se basan para valorar los carros que van a juzgar, para los criadores son la referencia que tienen que tener y el ejemplo que tienen que tener para producir ejemplares de calidad superior, y para los expositores para conocer sus propios ejemplares y los ejemplares con los que están compitiendo. Estándar de la raza es la descripción detallada del tipo ideal de la raza. El país de origen es quien determina cada estándar. En FSI tenemos un modelo de estándar, intentamos que todos los estándares sigan el mismo orden, en general en algunos puntos y el mismo número de líneas. El orden de las faltas sea detallado como en el estándar modelo. Y tenemos algunas generalidades para todos los estándares de la FSI. Por ejemplo, algunas faltas descalificantes que son generales para todos. Y también tenemos la obligación de agregársela a los estándares que no son de nuestra organización. Estándares que vengan de Inglaterra o de Estados Unidos. Solo se le agregan ese tipo de cosas que son generales como agresividad o extrema timidez, anormalidades físicas o mentales deben ser descalificadas, que los machos deben de tener los testículos normales y descendidos. Ese tipo de cosas que necesitamos que estén en todos los estándares por una cuestión de reglas nuestras. La interpretación de los estándares es algo que no es fácil. Los estándares no nos ofrecen precisamente una pauta objetiva. Un juez cuando juzga nos da la interpretación personal que él tiene basado en el conocimiento que tiene en el estándar de la raza y en los otros conocimientos aparte del estándar que tiene en la raza. Es su interpretación personal, por eso no todos los juzgamientos o todas las opiniones son iguales y eso es muy valorable. Pero es eso, es muy difícil que alguien que no conozca una raza lea un estándar y entienda perfectamente lo que es imposible de poder lograrlo. Se buscan las formas y se trata de hacerlo más subjetivo posible, pero es imposible ser totalmente subjetivo. Es difícil que dibujar en 6, 7 páginas lo que es un estándar, una raza, perdón. Al hacer una elección, un juez muestra la interpretación, como decíamos, del estándar que él tiene, pero también estamos eligiendo los ejemplares que son el resultado de un programa de crianza. Los criadores nos muestran lo que ellos han criado y nosotros tenemos que hacer una elección. La elección en general la enfocamos más a nuestro criterio, a quién tiene el fenotipo, qué esperamos que produzcan el genotipo típico y saludable de esa raza. Estamos viendo lo que fenotípicamente se puede ver y a su vez imaginando lo que puede producir ese fenotipo para poder continuar transmitiendo genotípicamente lo que es bueno para esa raza. Punto del estándar, que como mencionaba, están en el estándar modelo de la FCI, es el origen, o sea, el país de origen, la fecha de publicación, la clasificación dentro de la FCI, o sea, grupo, subgrupo, un breve resumen histórico que en general se trata de que no pase de 10, 12 renglones para no ser demasiado extenso, que tenga solamente las cosas principales de la historia de la raza, la apariencia general que nos describa a primera vista los principales puntos de la raza, las proporciones importantes, que esto es muy importante que estén bien especificadas, cómo se toman, por ejemplo, la altura a la cruz con el largo, pero de qué forma, porque en todas las razas es igual, el temperamento y comportamiento típico de cada raza, la cabeza con sus diferentes regiones, la forma, la región craneal, cráneo, depresión frontonasal, o sea, el stop, la región facial, la nariz, por su color, el tema de las narinas y eso, el hocico, labios, mandíbulas y dientes, mejillas, los ojos, su forma, su posición en la cabeza, las orejas, la descripción total, el cuello, el cuerpo, la cola, los miembros anteriores en su totalidad, los exteriores, los pies, el movimiento, que es típico y diferente en cada raza, el manto, color, tamaño, peso, las faltas, las faltas graves y las descalificaciones, y después la nota BN, que es lo que hablábamos, que estaban en todos los estándares. Siempre cuando juzgamos su perro, cuando lo miramos desde otro punto de vista, no solamente juzgando, tenemos que recordar y tener la perspectiva que los estándares están escritos y hechos en base a perros adultos. Debemos recordar esto al momento de juzgarlos y al momento de juzgar a los perros jóvenes y a los cachorros. O sea, tenemos que juzgar en perspectiva. Hay puntos que son de especial interés y de especial importancia. En el aspecto general, tenemos la apariencia, el tipo, el tamaño, la conformación, las características específicas de cada raza, la morfología, la estructura y el balance y proporciones, que son fundamentales, el temperamento, el carácter, el comportamiento típico de la raza, el vigor y la energía, el movimiento, la diferenciación y el movimiento típico de esa raza, diferentes a otras, y la estética, que son los requerimientos especiales de cada raza, como cortes específicos de manto, condición física, condiciones generales de las que podemos determinar a la vista, como el peso, condiciones del pelo, donde también puede verse la salud del perro. Todas esas cosas nos muestran qué tan saludable es el ejemplar que estamos juzgando. El tipo es lo esencial de cada raza, es lo que hace que una raza sea diferente a otra. El estándar debe ser la descripción general del tipo de cada raza, en lo que la hace única y diferente a otras. Sin tipo, perdemos la identidad de esta raza. Y un estándar puede ser interpretado de diferentes formas y sugerir, según esta interpretación, diferentes tipos de una misma raza. Por eso es tan importante conocer la raza aparte del estándar. Hay diferencias de tipo en las razas, dependiendo de su interpretación, como decíamos. Hay estándares que son muy similares, con diferentes interpretaciones, y nos conducen a diferentes tipos. Aquí vemos ejemplos, por ejemplo, Springer en Europa y en Estados Unidos, son bien diferentes. El pastor alemán en Alemania y en Estados Unidos también son bien diferentes. Y si vamos a los estándares, no existe esa gran diferencia entre los estándares. Pero sí existe el ojo hecho a determinada raza y la costumbre de verlos. Entonces, es normal que si viene un juez europeo a juzgar pastor alemán a Estados Unidos, le va a chocar mucho porque es un tipo completamente diferente. Y eso lo hace la interpretación del estándar, porque como hablábamos, los estándares en letra no son casi diferentes. Pero si vemos, los dos tipos de perros son muy distintos. Hay muchas veces que gente se aproxima o que escuchamos comentarios de gente de por qué no se hacen nuevas razas en base a los tipos diferentes. Y mi opinión personal, por supuesto no es la mejor y todo el mundo puede pensar distinto, es que no me parece una solución. Ya ha pasado con algunas razas que debido a los cambios que han tenido, el tipo diferente en otro país, se ha formado una nueva raza. Aquí vemos el ejemplo del cocker inglés, que había cambiado tanto en Estados Unidos, que se convirtió en una nueva raza, el cocker americano. Pero a su vez, el cocker inglés en Estados Unidos tiene un tipo completamente diferente a el cocker inglés, inglés o al cocker clásico. Entonces podría ser algo de no terminar nunca. Sería tener razas repetidas continuamente. Yo creo que hay que respetar el país de origen, hay que mantener el tipo original de la raza en lo posible. No olvidarse que el resto también existe y aprovechar lo bueno de lo que pueda aparecer en otras partes con diferentes interpretaciones. También tenemos la diferencia en tipo por evolución. Aquí vemos un pastor alemán antiguo y un pastor alemán moderno. Los dos, no hay diferencia por país, son dentro de la FCI, dentro de su país de origen. Aquí vemos un Bull Terrier antiguo y un Bull Terrier moderno. Y es completamente diferente. La cabeza, los planos, la potencia, la masa. Y esto es todo la evolución de la raza. Por eso es una de las cosas también que decíamos al principio. Que los estándares están en continua evolución. Algunas razas, como hablábamos también, han cambiado muchísimo más y otras se han mantenido más adecuadas a lo que eran desde un principio. Las prioridades que para mí marcan el tipo son la silueta del perro, la cabeza, el movimiento y el manto. La silueta, nosotros si vemos un perro de lejos acá, como en muchos lados, te dicen pintalo de negro y velo. O no es necesario solamente verlo de lejos, a dos o tres pistas de distancia o fuera de la pista, reconocer la raza, darnos cuenta de qué estamos hablando. Esa es la silueta típica de cada raza y la que nos sirve para marcar bien el tipo de cada uno. Acá no se ven los detalles, pero vemos que hay un Daxum, hay un Poodle, hay un Foxtor Smooth, hay un Collie y hay un Saluki. Si buscamos un perro bien balanceado y típico, nunca podemos olvidarnos de la cabeza. La cabeza y la expresión son de suma importancia en el tipo de una raza, y marcan una gran diferencia en muchísimas razas con respecto a otras. Es un punto fundamental en muchas razas y marcando muy bien lo típico de cada raza. Acá vemos un Pointer con una expresión y una cabeza típica. Entonces, como ejemplo nada más, hay muchas otras razas que es muy importante en la cabeza para marcar bien el tipo de cada raza. El movimiento es otra cosa que para mí también marca mucho el tipo de cada raza. Los movimientos correspondiendo a la estructura de cada raza son bien diferentes. Por eso los handlers y los presentadores tienen que entender que cuando juzgamos ningún juez está buscando que todos los perros se muevan igual. Todos los perros tienen que llevar un paso adecuado. No podemos pretender que un equinés, un norwich y un afgano y un poodle se muevan igual. Son perros construidos bien diferentes y lo que se está buscando al juzgar no es que vaya más rápido, que lleve el ritmo de los otros perros si están en una final, nada de eso, lo que se está buscando es que tenga el movimiento típico de su raza que es lo que nos habla de cómo está construido el perro y de la tipicidad que tiene. El manto es otra cosa que marcaba yo como una de las prioridades dentro del tipo de cada raza y es de suma importancia. Mucha gente de pronto piensa que es una cuestión de modas o de gustos o de inventar cortes especiales o ese tipo de cosas y no tiene nada que ver. Cada raza tiene su utilidad y cada cuestión en cada raza tiene su porqué. El manto es una de ellas. Si tiene que ser un manto duro, de pelo duro, por ejemplo Schnauzer, Fox Terrier o muchos otros Terriers, tiene que ser duro por ciertas causas, porque el perro trabaja, porque tiene que protegerse, porque su trabajo se hace en lugares de difícil acceso y eso entonces es una protección. Si es un pudel, por ejemplo, el corte no es algo que se imaginó alguien y lo hizo pensando que iba a ser exótico o lindo. Tiene su porqué, es un perro de agua, los pompones, el tema del pelo en el pecho, es todo para protección del perro en aguas frías y eso. Y la textura también, tiene que tener una textura especial para que al salir del agua se sacuda y se seque más rápido. Cada cosa que está pedida en los estándares no es de forma caprichosa, sino es porque es así por un motivo. Entonces es bueno recordarlo al momento de juzgarlo y al momento de criar y respetarlo porque es una forma de mantener la raza como se debe. El balance es fundamental, el balance correcto y las proporciones que deben de tener nos dan la armonía, lo cual es esencial en la raza. No importa que el perro esté en estéril o parado o en movimiento, si todas las razas están en armonía, ninguna característica debe sobresalir sobre otras. Hay muchas veces que hay razas que la gente tiende a exagerar y no está bueno porque pierden el balance general. Ese es el peligro muchas veces y hay que tener mucho cuidado en los estándares. Si se pide, por ejemplo, una cabeza que sea larga, no quiere decir que sea exageradamente larga. Si se pide que un perro sea, no sé, chico, no tiene que ser exageradamente chico, tiene que mantener el tamaño que se pide en el estándar. No hay que olvidar que las cosas no van solos. Muchas veces, si uno, por ejemplo, en la raza Fox Tarrier, mucha gente dice, ¿a quién no le gusta un Fox Tarrier con la cabeza larguísima? Sí, a todos, a todos nos llama la atención. Pero a la vez que conseguimos eso, va acompañado de otras cosas. En general, una cabeza larguísima se hace más estrecha y todo eso va en conjunto con los huesos, entonces perdemos sustancia. Todas las exageraciones llevan a un desbalanceo en el perro. El perro tiene que cumplir con las exigencias del estándar, pero en su medida justa. Como decíamos acá, ninguna parte tiene que sobresalir sobre la otra. Tiene que estar en armonía. Y la armonía general y el balance general es lo principal en cada paso. Aquí vemos la importancia de las proporciones. Vemos tres razas similares, con los mismos orígenes. Un Parson, un Jack Russell y un Smooth Fox Tarrier. Y sin embargo, las proporciones cambian completamente el perro. Son completamente diferentes. Son tres razas bien identificadas, con un mismo origen, con muchas similitudes, pero un día diferente, gracias a las proporciones. Otro punto que cuentan dentro de la tipicidad de su raza es el soundness, que lo puse en inglés porque es muy difícil de traducir al español y para mí el portugués es más difícil, que vendría a ser como la salud física y mental del perro. La clase, que es algo con lo que nace el perro. El perro con clase, desde el principio, desde el cachorro ya uno la nota. Y la calidad del perro, que es el carisma y el brillo que tenga. Muchas veces pueden haber perros muy correctos, pero le falta ese carisma y brillo, que si lo tiene le va a dar un plus dentro de su vida, de exposición y de cría. Hay conceptos de belleza que es lo que hablábamos. La belleza es una de las cosas, de los problemas que yo veo en la interpretación de los estándares. Hay distintas interpretaciones de lo que es bello. Difiere mucho dentro de las épocas, de los lugares geográficos y de otros factores, y en esto de la sinofilia también. En la tribu Mursi de Etiopía, una mujer bella lucía como la mujer del plato, que vemos a la derecha. En la antigua China, el vendaje de los pies, marcaba un símbolo de belleza en la mujer también. Todas esas cosas, para nuestra cultura, no lo veríamos como bella, y lo ponemos solo como ejemplo, para ver que es muy subjetivo la forma de ver la belleza. En los perros, en nuestra actividad de la sinofilia, es muy importante tener en mente que la belleza es el balance, es lo que decíamos, es la armonía entre todas las partes del perro. Hay que interpretarla como de un ejemplar que es típico y a su vez saludable, que es alegre y que es capaz de realizar la tarea para la cual fue creada su raza, sin restricciones ni dolor. o sea que sea un perro realmente saludable. La parte de que se ajusta en todas sus partes nos da el balance general. Y lo que hablábamos, que en definitiva, es todo sobre el balance y la armonía dentro de cada raza. La zoometría es el estudio de las dimensiones de los animales. son las medidas, el peso, la altura, el perímetro, el peso, son factores y descalificaciones en los estándares de muchas razas. por eso muchas veces tenemos que tener muy claro cuando juzgamos las medidas específicas de cada raza. El juez es la autoridad encargada de hacer la evaluación en pista y es de suma importancia realizar el procedimiento de una forma correcta y segura. Aquí vemos elementos de peso, diferentes formas de pesar a los perros y muchas veces acá en Sudamérica no estamos muy acostumbrados, pero en países de Europa o cuando juzgan especialistas requieren que los jueces lo hagan, ya que muchas veces implica descalificaciones en cada raza. Las medidas es muy importante tener una referencia en las medidas específicas para cada raza y esto nos ayuda a evaluar las proporciones ideales. Como decíamos, en varias razas son un factor determinante o descalificante y no todas se pueden medir, no todas las razas se miden de la misma forma. Cuando se piden proporciones, por ejemplo, se compara el largo a la altura a la cruz. En algunas razas el perro corto es más corto que en otras razas ya que se mide, por ejemplo, su largo desde la punta del hombro a la punta del isquión. En cambio, en otras razas como cocker inglés, por ejemplo, se mide desde la cruz hasta la inserción de cola. Evidentemente, ese perro va a ser más largo que otro que pide. También sea corto comparándolo con su medida desde el hombro hasta la punta del isquión. O sea que es muy importante que el juez tenga claro esas cosas. Aquí tenemos los elementos de medición que se usan, las reglas, otros que son más fijos como los arcos que de repente para especializadas en alguna raza están con la medida justa y solamente se le apoya en la cruz y hay que ver si llega a tocar la mesa si es un perro de mesa o no. Entonces, si no llegara está pasando el tamaño y ya sería un problema para poder seguir juzgándolo. los perros lo que hablábamos si se va a medir es necesario hacerlo de una forma seria y con los elementos necesarios. Los perros deben ser medidos en una superficie plana y nivelada si son de piso si son de rampa o si son de mesa según qué raza estemos juzgando. hay que tomar ciertas precauciones antes de medir al ejemplar y ser muy claros con el expositor que no queden dudas si un perro está pasado de la medida o lo que fuera hay que decirlo de forma clara y que entiendan que está fuera del estándar del expositor. aquí tenemos cómo se mide la altura hay mucha gente que está muy acostumbrada y muy sabe perfectamente cómo hay otros que no creo que tenemos mucho público y no todo el mundo tiene por qué saberlo la altura del perro se mide desde la cruz hasta el piso y ese es el punto en el que debemos medirlo. Ahí tenemos otras medidas del perro por ejemplo la cuadratura que se ve en el poodle el largo que nos pide en el daxum por ejemplo ahí estamos midiendo de la punta del hombro y también cómo medimos el largo de los riñones la altura de la cruz como vimos en la otra raza el largo del tronco diferentes razas tienen diferentes requerimientos de medida y tenemos que ser conocedores de cada una para hacer un buen trabajo en algunas razas el requerimiento es perimetro toráxico por ejemplo en daxum y este ahí tenemos a la derecha arriba la forma de medirlo en el estándar aclara que no tiene que ser demasiado ajustado y donde se mide detrás de los codos del perro en la parte más ancha y más con más diámetro del tórax si un perro cuando estamos midiendo no se deja medir o pesar debe ser excusado no puede competir porque si estamos teniendo ese requerimiento y no lo podemos hacer es lo mismo que cuando un perro no se quiere mover o revisar en una pista lo tenemos que excusar porque no podemos evaluarlo los expositores después que se empieza a medir una raza o una categoría no pueden abandonar el ring si no hay equipo adecuado para efectuar la medición o el peso de los ejemplares el juez no podrá usar este aspecto en la valoración o sea no podemos hacerlo a ojo decir pienso que o por lo que me parece no tiene que ser algo exacto y serio y las medidas o pesos solo pueden hacerse en razas en las que hay una diferenciación por tamaños o descalificaciones hay otro tipo de mediciones por ejemplo el spanning que se hace en cuatro razas de terriers que es con las manos midiendo que nuestras manos puedan cubrir la circunferencia del tórax no se hace con el perro apoyado en la mesa sino que se le hace levantando un poco porque va a ser la forma y la posición del perro metiéndose de pronto en la madriguera y eso y es más a título de noción nuestra claro que si llega o no ya que todos tenemos manos diferentes pues una mujer un hombre pero nos da una idea de que esté correcto dentro de lo que se pide de circunferencia para estas cuatro razas aquí también no sé si tienen preguntas o hacemos las preguntas de las dos cosas todas juntas